Muy bien, yo recuerdo cuando leí un crimen secundario, pero hace mucho tiempo y me entero que es uno de los libros más editados de la literatura argentina, por lo menos 28 ediciones. El autor, Marcelo Wilmajer. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, che. Qué gusto verte. No, para mí, pero es un libro muy exitoso ese, ¿no? En realidad tiene 38 ediciones. 38. Nos estamos acercando a las 40 ediciones. Se publicó en el año 92. Fue mi primera novela de ficción. Yo había publicado en el año 88 mi ensayo sobre historietas, que se llamó Historieta, la imaginación al cuadrado. Fíjate que el número 2 es un número importante para mí, porque la primera novela de ficción, con perdón, la primera novela va a tener también el número 2, un crimen secundario. ¿Tuvo más éxito que, por ejemplo, Historias de Hombres Casados? Tuvo más éxito que cualquier otro de mis libros. Impresionante eso. Hay varios libros míos que se tradujeron a varios idiomas. Por ejemplo, Historias de Hombres Casados se tradujo al italiano, al coreano, al alemán. Bueno, una proyección internacional importante. Pero un crimen secundario, que solo se editó en español, vendió más que todos mis demás libros juntos. Hay algo que siempre me impactó de la literatura de Marcelo Wilmajer, que es crear un lugar, que por supuesto ese lugar está, que es el barrio del Once. Pero la creación literaria, en mi opinión, es el primero que lo logra. ¿Es así? El Once creo que ilegítimamente me lo apropié. Y yo me considero, en ese sentido, un incursor de haber construido todo el mecenario literario en un barrio. No conozco muchos casos similares previos en la literatura argentina. No los conozco. No, no hay. Por ahí existen, pero yo no los conozco. No, el barrio del Once es único. Me lo apropié sin pedirle permiso a nadie. Soy un ocupa literario. Y además te gusta mucho el barrio del Once. Creo que tenés un estudio en el barrio del Once. Creo que salís a caminar, lo que lo ves es algo tuyo. Permanentemente. Desde que soy un niño, nunca me moví de ahí. Y siempre escribí ahí, desde los ocho años. Cuando iba al colegio Cornelio Saavedra, en Sarmiento y Paso. Sarmiento y Paso. No casualmente, ahora es un museo del cine, ese colegio. No casualmente. Escribí en primera ficción, es sobre el barrio. Y lo hice ininterrumpidamente hasta el día de hoy, ya 41 años después. Nunca me moví de ahí. Mi oficina está ahí. Paso 10 horas por día ahí. No duermo ahí, pero sueño ahí. Claro. Esto le da también el carácter de verdad que tiene cuando uno lee. Me acuerdo del Once. ¿Te acordás de la novela del Once? Por supuesto. ¿Te acordás? Es uno de mis libros que más me costó escribir. Es un libro pequeño, pero que tardé tres años. Porque yo siempre escribía sobre el Once, alrededor del Once, ficciones. Pero nunca tuve que narrar el barrio. En el libro del Once, narro el barrio. No solo es el tema, es el alma del libro. Me llevó tres años, pero por suerte lo terminé. Y es uno de mis libros menos vendidos, pero más comentados. Otro libro que me gustó mucho tuyo es el de una mujer. ¿Historia de una mujer? Claro, que no es una mujer bella. Es otra cosa, otro mundo. Lo definiste de un modo inmejorable. Gracias. Supera la belleza. Claro. No se puede comparar con la belleza humana. Exactamente. Es algo más que la belleza de los griegos. Algo más. Pero en el libro mismo lo dice. No era belleza. Era algo que no podemos definir. Y que vuelve locos a los hombres. Es verdad. O sea que ahora que lo pienso es tal cual lo decís. Lo lleva por el camino de la destrucción. Tanto en el afán de destruirla, como de autodestruirse. Está más allá de la belleza. Es lo que no podemos definir. Mucha gente, y por eso nombré primero otras novelas, las tuyas, te asocia con los hombres casados. Sí. Con historias de hombres casados. Dice, Birnmacher, historias de hombres casados. Es ineludible. Bueno, son buenas las historias. Todos tenemos curiosidad por esas historias. Es una cerradura ese libro. Esos tres libros son una cerradura. ¿Qué significan? Y que la gente mira por ahí para ver secretos. ¿Qué es lo que ocurre detrás de la cerradura? Cosas fugaces, furtivas. Cosas, pero en definitiva son historias de amor. Claro. Es cada sexo mira por la cerradura el vestuario del sexo contrario. Pero son historias de amor, como, con perdón, puede ser Madame Bovary, Juana Karenina, que también son historias de hombres casados. Ahí sí, a diferencia de Apropiarme del Once, ahí sí que no conté nada nuevo. Son las viejas historias de amor. Pero me parece que las traje al mundo contemporáneo de un modo que resultó seductor. Claro, muy seductor porque tres libros. Son tres libros. Son mil páginas de historias de amor. Me parece que en algún momento la literatura perdió el eje de contar historias. De contar una historia que empezara y terminara y que fuera de amor. Yo me aboqué a reconstruir lo clásico, a volver a la historia de engaños y desengaños, de un amor mortal, un amor fugitivo, un amor único. Y contada desde el barrio de Once, un personaje judío que retoma lo milenario de los judíos y lo fugaz de lo contemporáneo. Y siempre con historias de amor. Eso es historia de hombres casados. Es impresionante la identidad judía, qué potente en tu literatura. También en ese punto, siendo una persona joven, tu literatura también en ese punto es única. No hay muchos escritores... No, no hay muchos narradores argentinos... Que mantengan ese interés por la identidad judía. Y que se dediquen al cuento. La mayor parte de mis libros son de cuentos. Soy un narrador básicamente de cuentos. En eso también me parece que ocupo un lugar inusual en la literatura argentina contemporánea. ¿Cómo es tu cocina literaria? Llego a las 7 y media, 8 de la mañana. Esto, en varios de mis reportajes, me compadeciste por levantarme tan temprano. Lo hablamos en Tucumán. Exactamente. Una vez en Tucumán. O corrigiendo, o contestando mails respecto de literatura, o escribiendo. Más corrigiendo y contestando que escribiendo. Porque la inspiración, como decía Juan Gelman, es una señora muy caprichosa. La corrección es disciplina. Pero la inspiración es misteriosa. Pero ahí la buscás, en tu oficina, ahí la buscás. Como decía el escritor israelí Amozos, yo voy a mi negocio. Nada menos, nada menos. Por supuesto. Yo voy al negocio. Las ideas son los clientes. Si vienen, tengo trabajo. Y si no vienen, estoy ocioso. Pero estoy en el negocio. Hay otro que me fascina, que es David Grossman. Por supuesto, gran escritor. Gran escritor. Tu vida entera. Me conmovió ese libro impresionante. ¿Qué libro recomendás tuyo? ¿El último? ¿Cuál tenemos el último? Las nieves del tiempo. Las nieves del tiempo. Mi última ficción. Mi última novela. Es un policial. Un policial cerrado, redondo. Es un escritor que llega a un pueblo del sur que se llama Las nieves. Es un escritor bastante fracasado en Buenos Aires. Desconocido. Y cuando llega a Las nieves, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo alaba. Una chica se enamora de él. Parece que todo va a ir perfecto. Pero de pronto lo abandona. Cuando la chica lo abandona, dice, me vuelvo a Capital. Cuando se está por tomar el micro para volver, viene el comisario del pueblo y le dice, la chica murió y usted es el principal sospechoso. Qué bien que la cuenta. Eso es el nivel del tiempo. Qué bien que la cuenta. Bueno.